Andamos activos sobre la finanza, tiro puras lineas bien pasadas de lanza Chingón por mi raza que siempre me apoya, hasta la muerte yo represento la joya Crecí entre problemas, peleas callejeras, amizades falsas que voltean bandera Putas traicioneras y mucha loquera, perdóname jefas y de mi llana de esperas Tantas chingaderas, las que yo he vivido, pero no me quejo viendo mal Aquí seguimos de por vida agradecido, yo me siento bendecido Traigo la cartera llena pero el corazón dolido, sigo llevando la recio No importa cual sea el precio, aún no tengo motivos para dejar de hacer esto K-Hop de por vida y a la mierda con el resto, a la mierda con el resto Aunque aquí nada se resta, loco todo se suma, pura yesca fresca toda la sema se fuma Vida no más una y sin sopa disfrutarla, él les dejó la placa, San Felipe está en el mapa Las raíces van tatuadas, contados camaradas, venimos desde abajo cuando nadie daba nada Me hicieron para un lado y ahora ya lo vieron, expreso en cada verso como un preso que es delguero Mi experiencia quedó para no ser un culero, con el que va empezando porque así estuve primero San Felipe está en el mapa, ya nada nos aplaca, escupo sentimientos, las vivencias que se guachan No le cuentan los dientes, al que está bien vivido, no le juego a la envidia, esa madre no va conmigo Contra el tiro que aniquilo, afilándole al colmillo en un cabrillo, soy sencillo Le tiro y le atino, soy latino-mexicano, mi familia de la mano Aunque digan soy insano, no saben lo que he pasado Sigo pensando que Cupido es un bromista, esto viene expreso, mochingo de liricistas Rondando mi pueblo, disfrutando de la vista, disfruto lo que voy ganando desde que dejé el cristal No necesito fama, yo lo que ocupo es la lana y maletras en mi libreta pa' las bases más tumbadas Vengo para progresar como toda la raza, traigo los huevos bien puestos pa' dejar guerras ganadas En ching en la semana que se ocupa la lana, para sacar esta letra no batallo para nada La gente me subestima, yo pienso que son jaladas, esta perra vida está ahí, sigue bien descraneada Me yo vengo, mi tierra alfarera, mi sanfe guanajuato, represento mi bandera La ruta del mezcal, una pura y dos con sal, queda poca gente buena, casi todos estamos mal Aquí se ocupa la lana y abunda la miseria, mil locos tranquilones, la vecina con su histeria Muchos matan o mueren, se andan en la cosa seria, otros ni buscan pedo, prefieren la materia A mi me gana el arte, la música es lo mío, yo sé que del calor siempre pasamos a lo frío Sigo en tierra natal, no he querido cruzar el río, sé quién es doble cara, casi en nadie confío Bendecido estoy, que quieren saber, Diosito los bendiga, yo no los quiero ni ver Se van a esconder, si saben que estoy de vuelta, te creen muy chingón pero con cara de puñeta Apodado como el Beto, rifando por mi gueto, al que respeta respeto Pendejo yo no me dejo, problemas tengo un chingo pero al chile no me quejo Con estilo propio a veces del machingón, los ojos bien tumbados como traigo el pantalón Perdóname madre por todos mis desmadres, me estoy curtiendo chido como todos mis carnales Se juntaron estos locos pa' desarmar las pistas, puras combinaciones perras que forman artistas Desarmo yo la pluma en la pinche libreta, con estos carnales que la rima pues si se fletan Pasando donde vengo, con el tramo tumbado, de los ojos bien rojos y vienen ya más pesados Cargando con estilo y varios diferentes, representando a Sanfe, adorado por mi gente Tomándome un tequila, para que me hagan fila, un chingo ya de letras que cargo en la mochila Tomándome un tequila, para que me hagan fila, un chingo ya de letras que cargo en la mochila Salmo de mi libreta cada que escribo una estrofa, contagio de rabia cada que abro la boca Detonando dos, tres versos que hacen explotar la chupa, de mi cuadrilla la congreso pa' todas tus tropas A Felipe le es la punta de la pinche piramides, escuchas esta mierda Tus tímpanos te arden, este veneno tenso, tus venalas invade, vengo alta velocidad No hay como frenarme, así que, así que, ya te diste cuenta, my style is hardcore Y no está en venta, para tu callejón, esto es buena merca, pues de donde vengo te cargo buena receta Si no hay hip hop, no voy de la escuela, yo soy el lugar de donde vengo a Chile Que si está cabrón, siempre un tramo y un blon, te las hay, pero you know Somos subterráneos, trajimos hardcore, al Chile de donde vengo, la cosa está sencilla Si te relajas, mijo, te aplican la de la silla, hoy toca la cosecha porque puse la semilla El mic y los beats, dígame Pancho Villa y pásele Abajo tengo el barco, los pies pegados, en el cantarillado, algunos se creen tocados Otros son muy mal creados, les falta ver más box para que esquiven los volados